¡Suscríbete! ¡Hard point! ¡Covering your six! ¡Use in drill charge! ¡Target area confirmed! ¡Get to the hard point! ¡Rome termite! ¡Termite down! ¡Taking the lead! ¡Change it back! ¡Enemy personnel at the hard point! ¡Troving drill charge! ¡Target sighted! ¡Lost the lead! ¡Target down by the river! ¡The lead is ours! ¡Hard point compromised! ¡What do you say? ¡Target down by the river! ¡Target down by the river! ¡Lost the lead! ¡Lost the wind! ¡Hard point! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacerle un poco de cajón? ¡Muy a la parada de cajón! ¡Muy a la parada de cajón! ¡Puedes hacerle un poco de cajón! ¡Target de área no se ajusta! ¡Muy a la parada de cajón! ¡Muy a la parada de cajón! ¡Target de cajón! ¡Suscríbete! 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 ¡Tarjeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Locate in the next hardpoint, get ready. Mission faced, return to base.